en este programa les voy a hablar de todo lo que necesitan saber sobre los caos en méxico también les detallaré todos los lugares que fuimos así como consejos de lugares que también podrían estar en su itinerario cuando vayan a este verdadero paraíso entre desiertos y playas así que comenzamos los cabos es un destino turístico ubicado en el extremo inferior de la península del estado de baja california sur en méxico situado entre el océano pacífico y el mar de cortés este destino consta en realidad de varias ciudades y zonas de manera más general podemos decir que los cabos engloba a las ciudades de cabo san lucas y san jose del cabo así como el corredor turístico que une ambas ciudades y el parque nacional cabo púl como plus también podemos mencionar el pintoresco pueblo de todos santos que aunque se encuentra fuera del municipio de los cabos de alguna manera forma parte de las atracciones de la zona para llegar a los cabos desde paraguay hay que hacer escala sí o sí en la ciudad de méxico nosotros cuando fuimos quisimos aprovechar y nos quedamos dos noches ahí y conocimos lugares hermosos de la ciudad de méxico pero esa es otra historia luego desde ciudad de méxico ya uno parte a la ciudad de san jose del cabo que es donde está el aeropuerto es importante aclarar que si es la primera vez que van a los cabos es recomendable que se alojen en algún hotel en cabo san lucas san jose del cabo y cabo san lucas están unidos entre sí por una ruta de 33 kilómetros llamada el corredor turístico mi recomendación es que al llegar al aeropuerto de san jose del cabo alquilen un auto en el mismo aeropuerto por todos los días de su estadía porque lo van a necesitar rentar un auto les va a salir mucho más barato que movilizarse en taxi o con excursiones el trayecto de san jose del cabo a cabo san lucas duraba aproximadamente 40 minutos en la hora nosotros nos alojamos en el hotel sol más resort en cabo san lucas pero antes de hablar del hotel hablemos de la hermosa ciudad de caos san lucas esta ciudad es preciosa y tiene absolutamente todo lo que un viajero podría pedir playas hermosas gastronomía de primer nivel vida nocturna de la mejor y muchas actividades y atracciones para recorrer y disfrutar la playa principal de la ciudad es la playa médano una playa de aguas tranquilas y tibias sobre la cual se encuentran los principales hoteles y algunos buenos centros gastronómicos desde la playa médano se puede hacer recorridos hasta el famoso arco del fin del mundo uno de los lugares más geniales de la ciudad es la marina que puede albergar hasta 380 embarcaciones lo que la convierte en un destino ideal para yates de todo el mundo de aquí también salen muchas excursiones para las diferentes actividades acuáticas que hay en la zona alrededor de la marina hay una gran cantidad de restaurantes y tiendas por lo que también lo hace ideal para salir de día o de noche comer bien y divertirse muy cerquita de la marina prácticamente en la misma zona se encuentran los boliches discotecas pubs y restaurantes que conforman la vida nocturna de cabo san lucas en esa zona está toda la pachanga lo único que hay que tener es ganas de bailar y divertirse primera noche aquí en los cabos la movida se llama la marina y en los cabos y nuestro hotel está muy cerquita muy cerquita como está en una zona medio elevada entonces realmente caminando de un poquito no es lejos verdad pero ya ya tiene su tiempo en cambio con el auto llegamos en dos minutos estacionamos aquí cerca y luego caminamos esto es hermoso hermoso el hotel solmar resort está ubicado entre acantilados y el océano pacífico una alternativa muy buena en los cabos este hotel es más económico que muchos otros hoteles de la misma categoría ya que no se encuentra sobre la famosa playa médano sino sobre el océano pacífico y por lo tanto la playa frente al hotel no es apta para el baño ya que sus olas son demasiado grandes y sus aguas muy profundas en principio esto parece algo no tan bueno pero si van a rentar un auto como es mi consejo el hotel solo lo usarían para dormir y estar un rato en la piscina es por ese motivo que les recomiendo que vayan al hotel con la modalidad de solo alojamiento inclusive sin desayuno y salgan temprano a desayunar en algunos de los tantos restaurantes que hay en la zona de la marina para luego trasladarse a la playa médano o alguna otra playa de la zona ir a ese hotel con la modalidad de solo alojamiento reducirá considerablemente su presupuesto sin que disminuya el disfrute y que se parece un desierto está ambientado como un desierto es una belleza porque acá baja california es un desierto el sol que ya se ve que está saliendo totalmente despejado y allá se ven unas formaciones rocosas que luego continúan y terminan en lo que es el arco del fin del mundo que es el icono principal que tienen los cabos salimos acá y llegamos ya a la piscina y vamos a irnos un poquito hacia el mar porque esto se ve realmente impresionante este lugar no tiene nombre es indescriptible la belleza y el sol radiante y esto es el océano pacífico san jose del cabo también es una ciudad que deben conocer dado que está muy cerca de cabo san lucas uno puede salir bien temprano e ir a desayunar en algunos de los restaurantes ubicados alrededor de la plaza principal esta ciudad es también famosa por sus playas sus edificios coloniales tiendas y galerías de arte es interesante tomarse una tarde para recorrer algunos lugares de san jose del estado estamos a la mañana no hay casi nadie supongo que la gente está trabajando ahora y no es momento para venir a la plaza pero es realmente preciosa acá está una iglesia que está acá enfrente y hay muchos comercios y hay también lugares para comer y vamos a buscar dónde vamos a comer de hecho acá tienen hambre ya la gente y les voy a mostrar de nuevo algo fíjense allá esa bandera mexicana gigantesca voy a insistir con este tema de los colores patrios es hermosísimo es buenísimo que nosotros podamos tener este orgullo de nuestros colores patrios acá en méxico lo tiene y de hecho no sólo esa bandera sino que está también todo todo está con el verde rojo y blanco me encanta me encanta y esta plaza es única entre san jose del cabo y cabo san lucas se encuentra el corredor turístico este corredor está rodeado por impresionantes vistas desérticas y la costa del mar de cortés en él se ubica palmilla resort que es el primer hotel de los cabos fundado en 1956 dentro del corredor turístico también se encuentran dos playas muy famosas e importantes playa el chileno y la playa santa maría ambas playas cuentan con la prestigiosa certificación blue flag blue flag es un programa internacional de certificación de playas y marinas que tiene por objetivo principal premiar a aquellos destinos costeros que han alcanzado la excelencia en la gestión y manejo ambiental en la calidad de instalaciones de seguridad e higiene aplicación de actividades de educación e información ambiental y haber alcanzado niveles óptimos de calidad del agua si visitan los cabos les recomiendo que vayan sí o sí a ambas playas ya que cada una de ellas tiene sus propios encantos llegamos a la playa santa maría ok bueno cuando preguntamos si queríamos conocernos a la playa nos dieron el nombre de el chileno la verdad que la entrada del chileno es mucho más como decirlo mucho más lindo parece un hotel cinco estrellas es precioso a cada vez mucho más rústico inclusive él es más larga la caminata pero una vez que llegas a este lugar te das cuenta que esto es totalmente el paraíso inclusive tenemos esta pequeña bahía rodeada de estas rocas que parecen totalmente desérticas es hermosísimo hermosísimo y el color turquesa del agua alucinante las embarcaciones que vienen acá y fíjense aquella gente que tiene su casita ahí livianito no más bueno vamos a disfrutar de este lugar vamos a bañarnos también qué gusto qué gusto qué gusto te amo te amo los cabos en los cabos uno puede realizar una infinidad de actividades acá les voy a citar algunas de las más importantes y las que sería bueno que puedan realizar si les alcanza el tiempo y el dinero cabo san lucas es muy famoso por sus ballenas que se encuentran en cantidades impresionantes a lo largo de la costa durante su migración anual la temporada ideal para ver las ballenas es entre diciembre y abril nosotros fuimos en noviembre así que no pudimos ver a estos majestuosos mamíferos en acción este paseo en lancha o en catamarán es absolutamente imperdible si vas a los cabos ya que estas hermosas formaciones rocosas son el icono de los cabos y por lo tanto no se la pueden perder dentro del mismo tour pueden ver peces de colores tortugas gigantes lobos marinos y las famosas playas del amor y del divorcio así como contemplar un hermoso atardecer navegando en el mar de cortez el precio estándar para hacer el paseo en un bote con todo el tour que llega por el largo del fin del mundo cuesta de manera estándar 100 dólares por persona nosotros ayer buscando recorriendo negociando logramos irnos entre cuatro personas por 50 dólares completo el paseo así se puede llegar a conseguir en vez de pagar 400 dólares pagamos 50 así que les recomiendo que parte de la diversión de todo esto es que busquen precios pregunten y pueden conseguir precios muy interesantes los cabos se encuentra en una zona de desiertos rodeada por hermosas playas sobre el mar un lugar con vistas maravillosas y especial para realizar actividades como ser un rally en el desierto esta actividad es altamente recomendada muy divertida y emocionante recorrerán dunas paisajes desérticos y playas en vehículos todo terreno una de las actividades realmente singulares y poco comunes que uno puede hacer en los cabos es el paseo en camellos por las playas del océano pacífico este tour incluye la interacción con estos hermosos animales un poco de su historia una caminata por el desierto con explicaciones sobre las plantas nativas del lugar y un compartir con comidas típicas mexicanas este tour es también altamente recomendado en realidad existen muchas otras actividades que pueden realizarse en los cabos como ser nado con delfines snorkel y buceo para sailing paseo en veleros etcétera pero ya todo dependerá del tiempo y del presupuesto que manejen ya que normalmente todas estas actividades tienen precios relativamente elevados recomiendo adquirir estos tours a través de empresas serias para evitar alguna que otra estafa que aunque inusual puede ser posible las dos empresas más conocidas son cabo aventuras y cactus tursos ahora y de forma rápida les mostraré todos los restaurantes a los que fuimos agua salada un excelente restaurante la marina buena música cerveza frías y muy buena comida cabo cantina ahí desayunamos riquísimo con gente muy divertida sur beach house un restaurante sobre la playa médano con dos ambientes distintos comida gourmet de la mejor y una onda única tanto nos gustó ese lugar que en total fuimos tres veces baja cantina otro lindo lugar para cenar en la marina molis sport bar en la plaza principal de san jose del cabo ahí comimos el famoso grande rico y barato dog wine bar una de las mejores experiencias gastronómicas que hemos tenido en todos nuestros viajes definitivamente ese restaurante es completamente recomendado la casa country otro lugar donde desayunamos en la marina a bolengo cerca de la marina posiblemente una de las hamburguesas más grandes y ricas que hayamos comido alguna vez pan divaco un restaurante italiano donde hacen panes caseros al momento de servirte la comida ahí desayunamos y cenamos una vez este restaurante es imperdible si vas a cabo san lucas aparte de todo lo que pueden hacer en cabo san lucas san jose del cabo y las playas en el corredor turístico hay dos destinos muy recomendados que también pueden entrar dentro de su itinerario cabo pulmo localizado en la costa este de la península de baja california sur a dos horas en auto de san jose del cabo el parque nacional cabo pulmo es un área natural protegida designada patrimonio mundial natural por la unesco uno de los logros más importantes de conservación de océanos y la única zona de arrecife de coral duro en el golfo de california cabo pulmo es un ejemplo perfecto de ecoturismo ideal para aquellos que buscan el lado más tranquilo y natural de los cabos todos santos es un pueblo mágico con maravillosos edificios coloniales arte local artesanía mexicana y deliciosa comida típica regional hecha mayormente con productos de la región sus solitarias playas son perfectas para relajarse pasar el día y practicar surf en este lugar se encuentra el famoso hotel california uno de los principales atractivos de este pueblo que según se dice inspiró la famosa canción compuesta por the eagles que lleva el mismo nombre los cabos es un destino altamente recomendado para ir en pareja o con matrimonios amigos a pesar que hay hoteles preparados para los niños mi recomendación es ir a los cabos para disfrutar solo entre adultos ya que casi todo está preparado para la aventura la fiesta o el relax y en ninguno de estos tres casos recomiendo involucrar a niños dado que es una zona desértica llueve muy poco y las temperaturas se mueven entre templadas y cálidas convirtiendo a los cabos en un destino ideal para ir en cualquier época del año aparte de todo lo dicho quiero resaltar dos cosas la increíble gastronomía de los cabos y sus precios que no son tan elevados como muchos dicen así que si quieren conocer playas hermosas comer los platos más deliciosos y tener aventuras geniales los cabos en baja california sur méxico es tu lugar nos vemos chau ¡Gracias! ¡Gracias!